Para los de la zona, esto se... Para los de la zona, ¿qué tal? Hoy he dado una vuelta Ya bien he estado, ya bien he estado Ya por otro me cago De ahí hay que tomar un limito ¡Bah! ¿Hemos sido vacaciones? Sí, sí ¿Me gusta la boca? ¡Ale, tranquilo! ¡Vaya, vaya! ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta!